Má aire contra el internet, donde prueba cosas que encuentre en internet Amigos, hoy de nuevo a Má aire contra el internet, donde prueba cosas que encuentre en internet Ya no grito bebés de nada Oigan, ¿se acuerdan que en el capítulo anterior les dije que podían hacer helado de plátano con una cosa a la que denominé machacató? Bueno, no se puede No se puede bebés Me habló mi mamá, es que yo en mi casa solo tengo una cuchara Entonces cada vez que hay que cocinar voy a su casa ¿Se acuerdan que ya había arruinado su microondas en lo de las palomitas? Bueno, arruiné su machacatodo Me habló a los dos días y me dijo Oye hija, ¿por qué ya no sirve mi machacatodo? Y yo le dije, no sé mamá, yo solo hice helado de plátano Y ya me explicó que eso no es para hielo Entonces pierde el filo y se descompone No lo hagan con el machacatodo Perdón bebés por mentirles Perdón mamá, pero estás viendo Y me prestas tus cosas Es un poco tu culpa No es cierto mamá, perdóname, te voy a comprar otro cuantito Pero bueno, el chiste es que hay que olvidar todo esto No hagan helado con machacatodo Mejor hay que hacer unos ¿Unos qué? ¿Qué iba a hacer hoy? Ah sí, unos tenis impermeables Que me enseñó el internet a hacer los super impermeables Así que vamos a ver si funciona Amigos, el internet siempre está ahí como un hermano Tratando de resolver todos nuestros problemas Y ahora nos enseña a hacer impermeables nuestros zapatitos Con una vela y una secadora Lo único que hay que hacer es embarrar y embarrarles cera de vela a nuestros zapatitos Y después pasarles la secadora para que se derrita y se vean bonitos Pero nada de esto sería posible sin mis dos invitados geniales La Chave y Richie O'Farrill Muy bien Chave ¡Qué modernos! Estos son los domingueros Y eso que es lunes Hay que super frotar la vela con mucho, mucho, mucho Se va a ver feo al principio Amigos, si alguien fue luchona en esto fue mi Chave ¡Tote! Richie, quiero decirte que arruinaste la vida de todas las mujeres con nuestro ¡No, please! ¡Please, no! Y si no saben de lo que hablo Es porque no han visto en Netflix su especial Abrazo Genial Donde dice que todas las mujeres hacemos esto cuando llega la cuenta Tú sacas para pagar la cuenta, ¿no? Y en el momento en que sacan la cartera y empiezan ¡Ay, no, 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 no! ¡Please, please, please! ¡No, no, 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 no! ¡No, please, please, please! ¡No, déjame! Permite dividirla, por favor Y hacen como que están buscando en su bolsa Y está ahí la pinche cartera, está ¡No, no, 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 no! ¡Please, please, please! ¡No, no, no! ¡Está, la están viendo la cartera! ¡No, no, 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 no! ¡Please, please, please! ¡Ay, no! ¡Ya pagaste! ¡Maldito seas, Ricardo O'Farril! Ahora ya no lo puedo hacer Pero no, la verdad es que Richie tiene un punto Y tiene razón Los hombres también sufren Los hombres también lloran Y hay una muy conmovedora historia detrás de todo esto Sí, son los ahorros O sea, muchas veces Muchas veces sí creamos ahorros Digo, ahorita ya no se hace Pero yo, yo, pues Usaba el dedito para comprar mis discos, ¿no? Y de repente No tenía ahí mi loco ¿Por las malditas mujeres? Y lo más lamentable Es que al final del día Muchas de estas mujeres Que no pagan la cuenta Ni siquiera Les enseñan las chichis Y luego Para que a la mera hora No hagan nada Ajá Chávez, ¿a las cuantas citas Una dama debe Tomar la mano Tomar La mano del sujeto La mano Sí A las Hola, ¿cómo estás? No, pero caminar Desde la primera, ¿no? ¿Se puede? No Desde la primera No, pero dejar la tomada Para ir caminando Por el centro Segunda o tercera Segunda o tercera cita Háganle caso a la chave La chave sabe La chave sabe Para que se la pase suave Y el muchacho se clave Sí, háganle siempre caso a la chave Pero bueno Ya que queden llenos de cera Sus tenis Tienen que pasarle la secadora Para que se derrita la cera Y se vean bonitos sus tenis Después de eso Se supone que ya está listo Y puedes disfrutar la impermeabilidad Empezamos con una líquida, ¿no? Esta es creo que la más líquida O sea, sí Las primeras tres gotas No las absorbió el zapato Pero todas las demás Súper sí Eso le pasa a unos tenis normales Ahorita le pasa a unos tenis Súper normales Sí, ve, ya está Se le hicieron puntitos Voy a darle más con la cera Fuimos muy luchones Les dimos otras 516 mil capas de cera Y lo volvimos a intentar Ok, sí, es un poco efecto repelente Sí, 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 miren Sí, sí, aquí Como este resbala un poco más Ok, sí, das 569 mil millones de capas de cera Sí funciona con cosas líquidas Pero con algo más sólido Como delicioso guacamole Súper no funciona No, está súper manchado Súper horrible Súper fail Internet fail Maldito internet Hiciste que se pusieran tristes Mi Chave y mi Richie Pero como ustedes saben Yo nunca me rindo El internet me dijo Que otro método fabuloso Era hacer lo mismo Pero con cera de abeja Conseguí la cera de abeja La derretí en paño María Y me súper excedí Y se la puse al tenis Como si no hubiera un mañana La cera de abeja Sí arruina un poco la tela Es mucho mejor la parafina Y, ¿saben qué? Una vez más Triunfé con el agua Sí Pero con cualquier otra cosa Lo intenté con jarabe Y súper no funcionó Lo intenté en la parte blanca Del zapato Para que la negrura Del tenis No me confundiera Y no, bebés Fue lo mismo No funcionó Ya estoy enojada Con internet Y con todos Y les voy a poner La foto de un patito Con un sombrero Para que ustedes No se enojen Sí, miren Tengo un problema Y es que estoy grabando esto Pero todavía no hago Lo de la cera de abeja Porque me lo traen Esta mañana Entonces no sé Si funcionó O no Entonces no sé qué decir Ya sé que lo de Richie No funcionó Pero Voy a tener fe Y voy a hacer como que Funcionó muchísimo Así que Fue un súper súper win Amigo Tal vez lo de la cera de Bella No funcionó Pero lo compensa todo Porque lo de la cera de abeja Funcionó muchísimo Entonces compartan mucho este video Para que todos se enteren De los beneficios de la cera de abeja Y comenten lo impresionados Que están por lo de la cera de abeja Y suscríbanse Porque solo aquí se enteran De lo mejor de la cera de abeja Y ya es Está muy cañón la cera de abeja Acuérdense que siempre Yo doy gracias a los que comparten Mis videos Que esta semana fueron Gracias Fernanda Chan 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 Y gracias mi Pam 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 Y Luis Bernardino Es súper genial Y los compartan O no los compartan Yo a todos ustedes Los amo Un buen Como la cera Ya venga Mary Contra el internet Donde Tengo cosas que encuentro En internet Tengo cosas que me escuchan Tengo cosas que me ont